Soy Lorena Villavicencio y quiero solidarizarme con las mujeres y las feministas que han exigido que se reconozca el incremento de la violencia contra mujeres y niñas al interior de sus hogares en esta época de combinamiento derivada de la pandemia COVID-19. Para las mujeres que nos dedicamos a los derechos humanos, tenemos mucha claridad de que la violencia de género está directamente vinculada con la discriminación, la desigualdad, con esas diferenciaciones sociales que se hacen entre hombres y mujeres. Y nos parece que en esta época de cambios, de replanteamientos personales, también deberíamos replantearnos una vida colectiva distinta que esté sustentada en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y en ese sentido, creo que sería muy conveniente que pudiéramos generar un acuerdo nacional donde estén involucrados el presidente de la República, los gobernadores de los estados, quienes forman parte del sistema de justicia, los congresos locales, el Congreso Federal, la sociedad civil organizada, para forjar un gran acuerdo que garantice eliminar ese flagelo que es la violencia que nos ha limitado o anulado nuestros derechos humanos como mujeres. El propósito es claro, es garantizar dos derechos fundamentales. El derecho a una vida libre de violencia, el derecho también a la justicia para garantizar una sociedad plenamente igualitaria que respete cabalmente los derechos humanos.